Llevo tarde recordando Cuando vi el fango y el lodo Llevo una noche pensando Temblando y dudando de todo Este cielo que hay entre nosotros Conseguirá funcionar de algún modo Si no funciona, funcionaré solo Pido perdón si mi angustia interior Se planteó volver Sobre mis pasos, no quiero un fracaso Pues no podré Vivir asumiendo que Hice daño a la mujer Con la que deseo vivir Cada día que queda hasta envejecer Si tan solo hiciera falta una perdiz Pa' nuestro final feliz Pero sé que no es así No, no No, no No, no Yo jamás me voy a rendir Y tú eres todo lo que me empuja a seguir No me puedo permitir perder lo que conseguí No, no Mi futuro no es futuro si no estás aquí Mi futuro no es futuro si no estás aquí Es una broma real que no quiero entender Si estuvieras en mi piel podrías ver Que, que, que este miedo me consume poco a poco Y que temo romper esto como todo lo que toco Lo siento si a rato parezco volverme loco Pero me lo vuelvo de veras si no te noto Sé que a veces tenemos que pegar volantazos Pero si conseguimos unir todos los pedazos Tendremos la obra más bonita en nuestro regazo Y la guardaremos para siempre con un solo abrazo Mi futuro no es futuro si no estás aquí Mi futuro no es futuro si no estás aquí Mi pasado ya es pasado por estar sin ti Mi presente es tu presente y así soy feliz